Revitalización de la piel con ácido hialurónico Teniendo en cuenta que la piel es un órgano protector y sensible a muchos factores, es oportuno luego del verano realizar una evaluación. La exposición al sol, mar, río o natatorios puede producir la aparición de manchas residuales, consecuencia del bronceado. También engrosamientos, sequedad y otro tipo de lesiones como la queratosis. Una vez realizada la consulta al dermatólogo, habrá que ver qué tratamiento realizar, no sólo para la recuperación y mantenimiento, sino también para el rejuvenecimiento de la piel. Y sobre esto existe un abanico de posibilidades donde el ácido hialurónico se destaca por sus resultados. Hoy, en Televina con Salud, nos enfocaremos en todos estos últimos avances de la dermatología estética. Y estoy aquí con el doctor Sergio Ramonda, dermatólogo. Cada día más tenemos con frecuencia la inquietud del paciente por la parte estética. Así es. Aquí nosotros nos sentimos orgullosos por la especialidad porque podemos asesorar de manera correcta, porque es nuestro órgano de especialización. Totalmente. Entonces, siempre hacemos hincapié en que ante la necesidad, porque para muchos pacientes es una necesidad verse y sentirse mejor, es hacer un examen exhaustivo de cómo tiene su piel antes de realizar desde el tratamiento menos invasivo hasta el más complicado o el más agresivo que podamos realizar. Ahí hablábamos de queratosis, pero también están estas manchas que quedan después de tomar sol. Claro. Es decir, están las típicas manchas o léntigos solares, producto de la exposición inadecuada, exagerada al sol, que paulatinamente después se van empalideciendo. Y también tenemos la aparición, debido a la acumulación del efecto nocivo del sol, de queratosis, de los engrosamientos, que van modificando la estructura normal de la piel y van transformando ese estrato en algo que potencialmente puede ser maligno. Entonces, es muy importante, antes de iniciar un tratamiento, con cremas adecuadas, con peeling, que son abrasivos, con la aplicación de aparatología específica, entonces uno debe tener en cuenta todo esto para no atenuar y a veces tergiversar alguna patología que en el futuro pueda traer problemas. Bien. Entonces, primero tratar esto, que todo lo que dijimos tiene tratamiento, o sea, tiene cura, digamos, podríamos decir. Hoy el dermatólogo, exactamente, tiene un abanico de herramientas para el mejoramiento, para la estética de la piel. A partir de ahí, vamos al tema de la revitalización, incluso para pacientes que tienen su piel bien, ¿no? Por supuesto. Pero que por los años, obviamente, hay un deterioro. Con el transcurso del tiempo, vamos a tomar como parámetros el advenimiento de la toxina botulínica. Se cumple este año, 21 años de la aplicación de la toxina botulínica para relajar fundamentalmente los músculos de la mímica en el rostro. Entonces, desde los 20, 25 años a esta parte, se fueron modificando, se fueron superando los distintos métodos de rejuvenecimiento. Lo que el paciente debe saber es que el rejuvenecimiento es un proceso. Que el dermatólogo, en este caso, va a ir adaptando a las posibilidades que haya en el momento, a las necesidades del paciente y a cada tipo de paciente, va a instaurar un tratamiento adecuado. Claro. Desde algo básico a algo un poquito más complejo. Y dentro de la variable, o sea, dentro de las distintas variables que tenemos para el rejuvenecimiento, hay tratamientos de alto impacto. Bien. Uno de ellos, lo mencioné, que es la toxina botulínica. Ese quizás para los que están más apurados, ¿no? Exactamente. La revitalización con ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es un componente normal de la piel y lo usamos durante mucho tiempo y lo seguimos usando como sustancia de relleno, pero esto es otra técnica, es la aplicación del ácido hialurónico para revitalizar, para transformar un poquito esa textura que se nos va, el volumen que se va cayendo del rostro, y permite una mejoría notoria luego de varias inyecciones. Bien. Y después, teniendo así como un tratamiento gol estándar, tenemos el tratamiento de rejuvenecimiento con el láser fraccional. El que nosotros ofrecemos es un tratamiento superador, es el sistema DOT, que son microperforaciones que producen a través de los puentes de piel sana que van quedando, una rápida recuperación. Bien. Porque lo que hay que tener en cuenta es que si bien es cada vez más frecuente la consulta estética, pero los pacientes exigen una rápida recuperación y que sean tratamientos cada vez menos agresivos e invasivos. Y más espaciados, o sea que el resultado perdure un tiempo prolongado. ¿Y esto se aplica en toda la piel del cuerpo o se puede aplicar? Bueno, estos tratamientos, fundamentalmente, estamos hablando de tratamientos faciales, pero hay distintos métodos que pueden utilizarse en distintas áreas del cuerpo. Bien. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que se fue mejorando porque no solamente están los métodos, sino si son rápidos, si producen dolor, el costo de los tratamientos. Todo eso fue variando. Ah, accesible ahora. Exactamente, es más accesible y los tratamientos en general son muy bien tolerados, no son dolorosos, porque contamos con terapias anestésicas tópicas que producen una notoria analgesia de la zona. Y se hace una cantidad de sesiones, ¿no es cierto?, que son bastante rápidas. Sí, los tratamientos son rápidos, en un tratamiento de láser nos llevan no más de 15 a 20 minutos. El tratamiento de toxina es algo muy rápido y el paciente dé los resultados rápidamente. El tratamiento de revitalización con ácido hialurónico son sesiones cada 20 a 30 días, también que no demora más de 15 minutos. Bueno, todo un abanico de posibilidades para verse más joven, ¿no es cierto?, para mantenerse, ¿no es cierto?, porque si uno empieza a hacer estos tratamientos con cierta regularidad, el paso del tiempo siempre se va frenando, se va conteniendo. Lo que hay que tener en cuenta es la premisa, menos para más. Así es. Es decir, no podemos hacer todos los métodos en el mismo paciente para lograr un más rápido rejuvenecimiento. No, cada uno a su tiempo. Exactamente, hay que adaptar a la edad del paciente, el tipo de piel y también las necesidades de cada paciente. Hay que respetar lo que quiere el paciente, dentro de los parámetros de rejuvenecimiento reconocidos que sean realmente estéticos. Y la cuestión médica, por eso es importante que esto lo haga un dermatólogo que conoce recientemente el tema. Es indudable, estos son tratamientos realizados por médicos. En este caso, nosotros los dermatólogos tenemos un plus de conocimiento sobre la piel, que es el órgano que tratamos. Vamos a dar un teléfono, Sergio, para que se puedan comunicar. Sí, el 4813-263. Bien, está en calle Tuzango, 640, piso 4. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte y ya venimos con más. Gracias.